Los soles ocupan la mayor parte del mapa de Castilla y León previsto para esta tarde. Empezamos el fin de semana con buenas temperaturas. En todas las provincias superarán los 20 grados. Las máximas están en descenso en el extremo norte y sin cambios en el resto. Este es el mapa de España previsto para mañana. En el norte se esperan cielos nubosos y chubascos con tendencia a despejar a lo largo del día. En el resto del país la nubosidad irá aumentando. Las temperaturas máximas en ascenso es probable que superen los 30 grados en el Guadalquivir. En Castilla y León este sábado la situación comienza a cambiar y empezará la inestabilidad. Temperaturas sin apenas cambios con máximas de hasta 23 grados en Salamanca. Ahora nos fijamos en el mapa de León previsto para mañana. Vemos que toda la provincia está cubierta por nubes. Si quieren disfrutar del sábado fuera de casa tengan en cuenta que al final del día los cielos estarán cubiertos y con probabilidad de precipitaciones en las zonas de montaña. Ligero descenso de las temperaturas. Solo Ponferrada superará los 20 grados durante el día. Los valores térmicos nocturnos se mantienen sin cambios. Este es el tiempo que nos espera en Palencia y Burgos para el sábado. A medida que avance el día aumentará la nubosidad que podría dejar lluvias ocasionales especialmente en las localidades palentinas. En cuanto a las temperaturas en Carrión de los Condes y Aranda de Duero tendrán las noches más frías. Durante el día los valores térmicos se mantienen por encima de los 20 grados. En Miranda de Ebro o Villasana de Mena tendrán 23. En este mapa vemos las provincias de Segovia y Soria donde los cielos estarán cubiertos desde primera hora de la mañana. Será un sábado de paraguas porque al final de la jornada no se descartan precipitaciones débiles. En cuanto a las temperaturas seguirá la tónica de los últimos días máximas de entre los 20 grados que tendrán en el Espinar y los 24 de Almazán. Las mínimas se sitúan entre los 2 grados de Cuellar y los 8 de El Espinar y Segovia capital. En el sur de la comunidad se repite la situación de nubosidad. Cielos cubiertos especialmente a partir del mediodía que podrían dejar lluvias débiles al final de la jornada. Descenso de los valores térmicos diurnos con máximas de hasta 23 en febreros. En cambio las temperaturas nocturnas están en ascenso pero que no será notable. Los termómetros marcarán entre los 6 grados en Arevalo y Peñarana de Bracamonte y los 11 de Sotillo de Ladrada y Cebreros. Y terminamos este recorrido por las provincias de Castiglione para saber qué tiempo va a hacer mañana sábado con las provincias de Zamora y Valladolid. No cambia con respecto al resto de la comunidad cielos cubiertos que podrían dejar precipitaciones a últimas horas del día. Las temperaturas continúan sin cambios. Las máximas oscilarán entre los 18 grados de Montbuey y Alcañices y los 22 de Peñafiel. La noche más fresca la tendrán en Medina de Río Seco con 4 grados de mínima. El domingo llega un frente desde el Atlántico que dejará cielos totalmente nublados y precipitaciones sobre todo en las zonas de montaña. Las temperaturas mínimas suben. Se sitúan en torno a los 10 grados. Las máximas bajan ligeramente. En Zamora los termómetros marcarán los 23. En el mapa del lunes tendremos cielos cubiertos en el norte montañoso y podría amanecer con bancos de niebla en algunas zonas. Durante el día tendremos más temperatura con valores superiores a los 21 grados y de hasta 24 en Zamora y Salamanca. En el mapa del martes volvemos a ver los soles, tendremos cielos despejados y las temperaturas suben, rozando incluso los 30 grados en Zamora y Valladolid. Ya saben que pueden enviarnos sus fotografías a nuestras redes sociales y a nuestra dirección de correo electrónico. En esta imagen de Cecilia Ramos vemos este sol que aparece entre los árboles en el alledo de Ciñera de Gordón. Francisco Losada nos envía esta foto de los madroños que se encuentran en Ciudad Rodrigo. Raúl Martín nos contaba que continúa la época de la Berrea y que gracias al buen tiempo pudo disfrutar de ella en el Valle del Tietar, al sur de la provincia de Ávila. Los árboles de Aldelengua de Santa María en la provincia de Segovia empiezan a teñirse de tonos otoñales, como nos decía Iván. Los árboles de Aldelengua de Santa María en la provincia de San Juan. Los árboles de Aldelengua de Santa María en la provincia de San Juan.